Lente Regional, noticias y opinión. del Estatuto Tributario, que hace más de 11 años no se le hacen modificaciones. También busca aclarar algunas dudas de la comunidad, porque se ha rumorado que van a aumentar los impuestos y se va a afectar el bolsillo de los contribuyentes. Alcalde, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo, muchas gracias por tener la oportunidad de hablar con usted para contarle a los florencianos de qué se tratan los acuerdos. A lo mejor hay muchos ciudadanos que no conocen de fondo qué es lo que pretendemos, qué queremos hacer. Los cuatro proyectos de acuerdo que presentamos al Consejo para su estudio, para su análisis, para que se hagan sus discusiones, para que podamos confrontarlas, las ideas, para que podamos discutir con los gremios. buscan dos cosas fundamentales. La primera es adicionar unos recursos que sobraron del presupuesto del año pasado y que deben adicionarse de conformidad como lo establece el Ministerio de Hacienda. Esos recursos van para la educación, son del Sistema General de Participaciones y deben ir a cada sector. Por ejemplo, si esos recursos no se adicionan, los niños se quedarían sin alimentación escolar. Si esos recursos no se adicionan, no se podrían hacer algunas unidades sanitarias que están previstos hacerse en algunos colegios. Si esos recursos no se adicionan, no podríamos terminar el contrato de transporte escolar. Y así sucesivamente, esos recursos tienen destinación específica. Y para el caso de los colegios y de las escuelas, nosotros, esta administración, le gira la plata a los colegios y los colegios son los que contratan. El año pasado, Juan Pablo, le enviamos, le giramos a los diferentes colegios 519 millones de pesos. Ellos mismos buscaron sus contratistas e hicieron las obras. Este año pretendemos girarles 700 millones de pesos. ¿Cómo se hizo esa repartición? Con la participación de los rectores y de acuerdo a las necesidades de esas instituciones educativas. El segundo proyecto de acuerdo es que por fallos fiscales, la Contraloría nos hizo llegar 28 millones de pesos que deben adicionarse en el presupuesto y esos recursos van al fondo de contingencia para pagar sentencias. El tercer proyecto de acuerdo es un descuento tributario, un alivio tributario para muchas personas que no se han podido colocar a paz y salvo. Y con ese alivio tributario buscamos descontar el 80% de los intereses. Entonces, en la nueva ley, en la nueva reforma tributaria que sancionó el señor Presidente de la República, el martes de esta semana, trae unos beneficios similares o iguales. Y el cuarto proyecto de acuerdo es donde modificamos dos artículos del Estatuto Tributario. Y en esas dos modificaciones, Juan Pablo busca lo siguiente, que el impuesto predial no se pague de acuerdo al estrato. Mire, en todas las ciudades del mundo, de Colombia y en todos los pueblos, se cobra el impuesto predial de acuerdo al avalúo catastral. Menos en Florencia y los comerciantes. que hoy están generando algunos debates que además es válido que opinen. ¿Saben? Mire, los empresarios que hoy están inconformes, son los que tienen propiedades en otras ciudades de Colombia, en Bogotá. Y ellos saben que en Bogotá el impuesto predial se cobra de acuerdo al avalúo. Pero en esas ciudades también pagan valorización. En esas ciudades también pagan plusvalía. Esas personas que hoy, como he dicho, que tienen derecho a hacer la discusión, que se oponen a que se hagan los cambios tributarios en la ciudad de Florencia, saben que lo que estamos presentando lo pagan ellos en otras ciudades. Pero no lo quieren pagar aquí, lo quieren evadir aquí. Nosotros estamos en condiciones con la Cámara de Comercio y con la señora Nayibe Ávila, que nos reunamos. Si el inconveniente es que están las tarifas altas, pues las vamos a bajar. Pero nosotros tenemos que ajustar el estatuto tributario de conformidad como se cobra el impuesto predial en cualquier ciudad de Colombia. Aquí nosotros no podemos estar exentos. ¿Por qué en Florencia tiene que cobrarse de acuerdo a la estratificación y no al avalúo? ¿Qué explicación tiene eso? Y a los que defienden a las clases más humildes y populares, este es un acuerdo que lo va a beneficiar, los estratos 1 y 2, entrarían a pagar menos que lo que venían pagando. Y los que tienen sus predios bien avaluados, lo que tenemos que hacer es que la tarifa baje. Así que estamos dispuestos a dialogar, a concertar, a que el Honorable Consejo Municipal nos pregunte, a que conozca de fondo, mire, esta modificación del estatuto tributario se está modificando el artículo 22 y el artículo 41. Y en esas modificaciones es eso lo que buscamos, que no se cobre como se viene cobrando de acuerdo a la estratificación. La estratificación con todo lo que se hizo, pues se retrocedió, que era lo que habíamos hecho, que está bien. Lo que tenemos que hacer ahora es que el predial se siga liquidando de acuerdo al avalúo. Y los avalúos que están altos, pues tenemos que bajar la tasa, no se trata de hacer una imposición, se trata de que haya un consenso de tal forma que las finanzas del municipio también aumente, porque detrás de las finanzas está el mantenimiento, el sostenimiento de toda una planta que cuesta 24 mil millones de pesos en el año, pero también está un plan de desarrollo. Así que yo quiero invitar a los comerciantes que se han venido reuniendo a un diálogo, a una concertación. Pero también quiero invitar a esos comerciantes que sean conscientes y consecuentes, que le cuenten a los florencianos que las casas que tienen en Bogotá, o en Neiva, o en Medellín, o en Cali, ¿cómo les liquidan allá el impuesto predial? Se los liquidan de acuerdo al avalúo catastral, pero allá pagan valorización, pero allá pagan urbanismo, allá pagan plusvalía. ¿Y por qué en Florencia se oponen a que haya un cambio de categoría, que no se pague con la estratificación, sino con el avalúo? Los invito a esa reflexión, los invito al diálogo, ni más faltaba, yo no estoy criticando las discusiones que ha venido dando Eduardo Moya, que ha venido dando el presidente de la Cámara, que ha venido dando a Nayibe. Tienen el derecho, pero yo lo que quiero invitarlos es a que sean consecuentes con Florencia, a que los asesores que tienen le cuenten la verdad. No es salir a decir, oiga, es que tenemos que decirle al consejo que no voten, o tenemos que acudir a medios no legales para que el consejo no vote. El consejo es una organización democrática, popular, con autonomía, con independencia, con mujeres y hombres inteligentes y capaces. Tampoco podrán dejarse amedrantar de unos sectores que quieren mantener una ciudad estancada porque no abre la posibilidad de que se aumenten proporcionalmente los ingresos. Y sobre esto, ¿cómo está la relación con el consejo de Florencia? ¿Cómo está ese ambiente para que ese proyecto sea aprobado, sea estudiado, tenga ese análisis profundo que usted espere y que se den los cambios? Bueno, Juan Pablo, yo no me he preocupado por tener una mayoría en el consejo. Nosotros lo que hemos hecho es llevar acuerdos al consejo que buscan una mejor reorganización de las finanzas y que buscan una mejor planeación de la ciudad. Y por eso, muchos los han apoyado y otros no lo han apoyado. Algunos buscan sus intereses personales e individuales que también es respetado. Yo quiero hoy manifestarle a todos los honorables concejales que esta administración los respeta, los admira. Yo sé que todos para llegar a ser concejales hicieron un esfuerzo, trabajaron incansablemente, tienen alrededor una gente que está pendiente de sus actuaciones, pero por encima de cualquier interés deben estar los intereses generales de la ciudad. La ciudad tiene que estar por encima de los sectores económicos, la ciudad tiene que estar por encima de los intereses individuales, del sectarismo, del odio. Así que todos los concejales son respetados, son admirados, son inteligentes, unos estudian más que otros y yo quiero que estudien bien estos proyectos para que se dé una discusión dentro de la realidad y no con especulaciones. Aquí no estamos aumentando los impuestos. Aquí solamente estamos modificando dos artículos que se leen en cinco minutos. Nosotros tenemos que cumplirle a la DIAN la implementación de la resolución triple cero ciento catorce del veintiuno de diciembre del veinte veinte. Esta modificación que estamos llevando al consejo también es para darle cumplimiento a esta resolución triple cero ciento catorce del veintiuno de diciembre del veinte veinte. Si nosotros no le damos cumplimiento a esta resolución de la DIAN pues la procuraduría nos va a abrir un proceso disciplinario porque estamos omitiendo un deber que tenemos que cumplir. Este acuerdo esta modificación del estatuto tributario también busca darle aplicación a esta resolución. Pero como la propuesta la pregunta que usted me hace Juan Pablo es ¿cuál es la relación con los concejales? Amistoso respetuosa con todos tengo un diálogo fluido yo creo que ellos ayudaron el consejo ayudó a construir un plan de desarrollo lo aprobaron todos los diecisiete concejales todos votaron positivo ese plan de desarrollo y en el momento que votaron el plan de desarrollo asumieron un compromiso con la ciudad si nosotros no hacemos algunas modificaciones si nosotros no generamos una dinámica que aumente el presupuesto pues no vamos a poder cumplir y vamos a estar por debajo de los retos también usted señala que hay lotes de engorde muchas propiedades en florencia que no están pagando lo que deberían de acuerdo a la ley como es esto que va a ser para que se ajuste la realidad juan paulo hay dos mil ochocientos sesenta y cinco predios que se consideran lotes de engorde que de acuerdo con el estatuto tributario que lo conocen los empresarios y que lo conoce el consejo deben estar pagando el treinta y tres por mil pero esos dos mil ochocientos sesenta y cinco los han organizado para que solamente paguen el cuatro por mil como eso es ilegal como eso está por fuera del estatuto tributario y por fuera de la ley pues nos tocó demandar ante la fiscalía para que sea la fiscalía que investigue por qué hicieron eso si el estatuto tributario dice que debe cobrarse al treinta y tres por mil no se puede no le pudieron haber cobrado los años hacia atrás al cuatro por mil ahí se ha dejado de recaudar unos dineros muy importantes la fiscalía está investigando el caso y muy pronto tendrá que decirnos cuál va a ser el actuar pero mientras estemos nosotros tenemos esos lotes de engordes tienen que pagar el treinta y tres por mil tal como está establecido en el estatuto tributario que hace once años no se modifica que no se compila y que aspiramos poderlo modificar aquí Juan Pablo hay muchas cosas el año pasado encontramos como lo he denunciado ante la fiscalía que muchos predios que estaban avaluados en dos mil millones de pesos o en mil millones o en quinientos les habían cambiado el avalúo a doscientos millones a cincuenta millones a descientos millones eso es producto de una investigación que tiene la fiscalía hoy nos encontramos que encontramos dos mil ochocientos sesenta y cinco predios que son lotes de engorde que deberían estar pagando el treinta y tres por mil y están pagando el cuatro por mil o sea que siempre han tratado de buscarle trampas para no tributar y ese es mi llamado a los empresarios los empresarios que tienen comodidades como he dicho tienen casas en otras ciudades en Neiva en Bogotá en Cali en Medellín y allá les cobran plusvalía en otros cobran valorización en otros cobran mega obras nosotros aquí lo que estamos haciendo es una sola cosa es decirles oiga no vamos a seguir cobrando por estrato sino con el avalúo catastral como lo cobran en cualquier ciudad de Colombia y del mundo y como Florencia no lo puede hacer ahora como he dicho si la tarifa está muy alta son las mismas tarifas que venían en el estatuto tributario pero si consideran si el cambio de estrato avalúo aumenta exageradamente pues vamos a ajustarlo de eso se trata de que generemos esa discusión de que el consejo abra los espacios para que en las comisiones económicas o de presupuesto e inclusive en la plenaria podamos hacerle un ajuste pero que eso redunde en beneficio de la ciudad dos cosas una cuánto ingresaría al municipio con esos cambios cuánto recurso tiene usted aproximado y dos cómo comprometece con la comunidad que este cambio no se va a dar casi que los mismos resultados de lo que era la anterior estratificación de la que usted estaba en contra miren nosotros modificamos la estratificación y vamos a modificar las tarifas como lo hemos dicho que no se cobre por estrato sino por avalúo este este cambio va a hacer que el estrato uno y dos paguen menos de lo que venían pagando y los predios eso hay que decirle a la gente eso no se lo está diciendo a la gente pasar de estrato a avalúo van a pagar los estratos uno y dos van a pagar menos de lo que venían pagando se les aumenta a los que tienen los predios mejor avaluados pero si ese aumento es exagerado que no creo que sea pero si es exagerado pues ahí estamos nosotros porque esto no es una administración de imposición esta es una administración de diálogo lo que pasa es que tenemos que ser sinceros tenemos que poner a unas personas para que lo estudien pero no en favor de los intereses del que más tiene o el que más haga fuerza sino de los intereses de la ciudad así que Juan Pablo yo admito la crítica la discusión el debate pero que ese debate sea bajo hechos reales y como he dicho estamos en condiciones de que si la tarifa es muy alta que la bajemos porque tampoco se trata de perjudicar a los que tienen empresa a los que han hecho muchos esfuerzos y a los que están generando oportunidades de empleo el municipio tiene proyectado que con esa modificación podría aumentar el presupuesto mil millones de pesos cada año con mil millones de pesos podemos hacer unas inversiones en la ciudad entonces en este momento en que etapa va el proyecto del consejo ya tiene usted un equipo dedicado para que como se dice defienda el proyecto lo explique los alcances ante los concejales y en que momento se podría dar esa posibilidad a la comunidad a los empresarios que no están conformes como he dicho hay concejales muy estudiosos ellos han venido haciendo consultas nosotros hemos venido aclarándoles y estamos en disposición de sentar el uno en una mesa de trabajo con los concejales que quieran asistir que podamos hacer un estudio de cuánto puede aumentarse al pasar de cobrar con el avalúo y a ajustar las tarifas y obviamente estamos en condiciones de sentarnos con la cámara de comercio ayer por ejemplo todo el equipo económico estuvo reunido en la cámara de comercio vuelven a reunirse en el lunes yo lo que quiero es que es que la gente sea consciente que la gente que hoy está diciendo que esto es perjudicial para la ciudad que haga una pequeña reflexión y diga oiga como pago el impuesto de la casa que tengo en Bogotá o en Cali o en Medellín allá pagan de esta forma que lo estamos planteando que paguen por el avalúo y no por el extrato pero aquí no estamos sumando ni valorización aquí no estamos cobrando plusvalía aquí no estamos cobrando mega horas lo que se cobra en las grandes ciudades aquí estamos haciendo un cambio que le va a representar al municipio mil millones de pejos cada año muchas gracias alcalde de Florencia quien nos atiende para dar esas claridades a la comunidad y principalmente sobre este proyecto de la modificación de dos artículos del estatuto tributario del municipio de Florencia que lleva ya 11 años sin ser modificado por parte del consejo municipal vamos a estar muy atentos vamos a buscar a los concejales también para que uno den sus posiciones frente a este proyecto que ha presentado el alcalde y que deberá ser estudiado durante los próximos días en las sesiones extras del consejo capitalino con la cámara de Leonardo Díaz soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión En Cervao S.A. L.N.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de aproducto y alcantarillado en el sur del país contando con altos estándares de calidad tecnología y un equipo humano comprometido somos de y para los florencianos agua valiosa para la vida huir y para los